¿Qué es Tumaco? Tumaco tiene una característica especial para nosotros y es que estamos hablando de un lugar que de alguna manera tiene similitudes con nosotros. Estamos hablando primero del Pacífico, un territorio que hace parte del Pacífico, segundo estamos hablando de una comunidad étnica, o sea, es un Tumaco igual que nosotros, es un territorio donde están los negros e indígenas y para nosotros es muy importante ver cómo ha sido ese proceso de ellos para la construcción y para la conservación de esa memoria y que nos permita de alguna manera aprender cosas que nos van a servir. Y acá en Tumaco es un sitio especial, bonito, a mí me siento feliz, pues porque aquí en la costa a mí me cosas maravillas. Y acá en Tumaco hay muchas de las parroquias, iglesias y centro, casas de memorias, donde hay muchas fotos de las personas muertas, desaparecidas por la violencia. A mí me gustaría que en nuestro municipio, que construyamos, para que no se olvide la gente que no existe, que hoy en el, con nosotros, para que los familiares, para que vaya, siga recordando de las familias. Lo que más me impacta de Tumaco, que tiene muchas cosas parecidas a lo de Bojayá, eso como mantienen esa memoria histórica viva, es lo que más me impacta a mí. Esa memoria que todo el tiempo, están luchando todo el tiempo para tenerla ahí. Y es una de las cosas que más impactada me tiene, estoy súper encantada del tema, a ver cómo trabajan y cómo se integran los adultos mayores con los jóvenes. Todas las dificultades tienen esa armonía, cómo sacan a este pueblo adelante, cómo luchan por todas esas dificultades que se les presenta, cómo se integran, cómo luchan por sacar esa armonía del cuerpo con alegría y todo lo que les genere a ellos un bienestar para la comunidad. Esta posibilidad de intercambios, de encuentros, donde la palabra circula, donde Mediatrato participa en el concierto y escucha a los jóvenes con sus líricas, sus diversas expresiones musicales, donde Edilmo tiene la posibilidad de ver cómo el tema indígena, por lo general, también está ausente en los territorios donde lo interétnico está allí, latente. Entonces son un montón de reflexiones que la vivencia y la experiencia es la que permite hacer museo. En ese proceso pues siempre se ha creído en las fortalezas de la gente, en las capacidades de que sean las mismas personas que han vivido la experiencia, sea trágica o una experiencia positiva en su vida, pues que sean ellos mismos los que la potencialicen, que sean ellos mismos los que sean autores de su propia experiencia. Construimos una obra que se llama Tocando la Marea, que es una obra que tiene las voces de las víctimas, que tiene las voces de las personas que han sufrido ese flagelo de la violencia, pero que aparte de todo este proceso hemos construido una gran familia, una familia que está compuesta por niños, por jóvenes, por adolescentes, por adultos, por adultos mayores, que le han apostado a esa forma de hacer resistencia, porque eso es una resistencia, y que creemos que a través del arte podemos empezar a dignificar, y que eso nos sirve como una forma también de reparación simbólica. O hacemos algo o no hacemos nada, y la comunidad decidió hacer algo, decidió empezar a generar acciones para que las cosas no sigan sucediendo, para que las cosas paren, porque si nosotros nos quedamos quietos, pues las cosas van a seguir sucediendo, y aunque han sucedido, lo que se ha fortalecido es que la gente de una u otra manera ha empezado a decir ya no más, la gente sabe que las cosas no pasan por casualidad, entonces eso es muy importante, para nosotros la resistencia está en el hacer. Los negros y los indígenas venimos haciendo ese proceso de resistencia por permanecer, por conservar, por preservar, no solamente la vida nuestra y la de nuestra familia, sino también la vida de todo lo que nos rodea. Nosotros no concebimos la vida sin el territorio que nos rodea. Están nuestros ombligos, los de nuestros hijos, los de nuestros antepasados, pero también van a estar los de las generaciones que siguen. Entonces la importancia que tiene nosotros lograr seguir ahí, a pesar de todas las situaciones. Pero hay una cosa muy importante ahí en ese proceso de resistencia, también es como nosotros el proceso de articulación, la articulación que hemos tenido entre los grupos étnicos, pero también entre las familias, esa solidez, esa solidaridad, ese ánimo que nos damos unos a otros nos ha ayudado a mantenernos, a pesar de las dificultades y las situaciones fuertes que tenemos que vivir a diario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!